¡Oh, Dios! ¡Clará que decí! ¡Ay, Dios! Liturgia de las Horas Laudes, miércoles de la décimo sexta semana del tiempo ordinario, cuarta semana del salterio Señor, abre mis labios, y mi boca proclamará tu alabanza. Salmo invitatorio Antífono Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Entren en su presencia con aclamaciones. Sepan que el Señor es Dios, que Él nos hizo y somos suyos, su pueblo y ovejas de su rebaño. Entren por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con himnos, dándole gracias y bendiciendo su nombre. El Señor es bueno, su misericordia es eterna, su fidelidad por todas las edades. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Aclama al Señor, tierra entera. Sirvan al Señor con alegría. Igno. Igno. Concédenos, Padre eterno, que vivamos hoy con loa, con que agrademos a Cristo, si tu Espíritu nos colma. Amén. Salmo 107 Amén. 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 en el Señor, y me alegro con mi Dios, porque me ha vestido un traje de gala, y me ha envuelto en un manto de triunfo, como a un novio que se pone la corona, o a una novia que se adorna con sus joyas, como el suelo echa sus brotes, como un jardín hace brotar sus semillas. Así el Señor hará brotar la justicia, y los signos ante todos los pueblos. Por amor de Sion no callaré, por amor de Jerusalén no descansaré, hasta que despunte la aurora de su justicia, y su salvación llamé como antorcha. Los pueblos verán tu justicia, y los reyes tu gloria. Te pondrán un nombre nuevo pronunciado por la boca del Señor. Serás corona fúlgida en la mano del Señor, y de adema real en la palma de tu Dios. Ya no te llamarán abandonada, ni a tu tierra devastada. A ti te llamarán mi favorita, y a tu tierra desposada, porque el Señor te prefiere a ti, y tu tierra tendrá marido. Como un joven se casa con su novia, así te desposa el que te construyó. La alegría que encuentra el marido con su esposa, la encontrará tu Dios contigo. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. El Señor me ha revestido de justicia y santidad. Salmo 145. Antífona. Alabaré al Señor mientras viva. Alaba alma mía al Señor. Alabaré al Señor mientras viva. Dañaré para mi Dios mientras exista. No confíen en los príncipes, seres de polvo, que no pueden salvar. Exhalan el espíritu y vuelven al polvo. Ese día perecen sus planes. Dichoso a quien auxilia el Dios de Jacob, el que espera en el Señor su Dios, que hizo el cielo y la tierra, el mar y cuanto hay en él, que mantiene su fidelidad perpetuamente, que hace justicia a los oprimidos, que da pan a los hambrientos. El Señor liberta a los cautivos. El Señor abre los ojos al ciego. El Señor endereza a los que ya se doblan. El Señor ama a los justos. El Señor guarda a los peregrinos, sustenta al huérfano y a la viuda, y trastorna el camino de los malvados. El Señor reina eternamente, tu Dios sion de edad en edad. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Alabaré al Señor mientras viva. Lectura breve. Deuteronomio capítulo 4. Has de reconocer hoy, y recordar que el Señor es Dios, en lo alto del cielo y abajo en la tierra, y que no hay otro. Guarda los mandatos y preceptos que te voy a dar hoy. Responsorio breve. Bendigo al Señor en todo momento. Bendigo al Señor en todo momento. Su alabanza está siempre en mi boca, en todo momento. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo. Bendigo al Señor en todo momento. Cántico evangélico. Antífono. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Bendito sea el Señor, Dios de Israel, porque ha visitado y redimido a su pueblo, suscitándonos una fuerza de salvación en la casa de David su siervo, según había predicho desde antiguo por boca de sus santos profetas. Es la salvación que nos libra de nuestros enemigos y de la mano de todos los que nos odian. Ha realizado así la misericordia que tuvo con nuestros padres, recordando su santa alianza y el juramento que juró a nuestro padre Abraham. Para concedernos que, libres de temor, arrancados de la mano de los enemigos, los sirvamos con santidad y justicia en su presencia todos nuestros días. Y a ti, niño, te llamarán profeta del Altísimo, porque irás delante del Señor a preparar sus caminos, anunciando a su pueblo la salvación, el perdón de sus pecados. Por la entrañable misericordia de nuestro Dios, nos visitará el sol que nace de lo alto, para iluminar a los que viven en tiniebla y en sombra de muerte, para guiar nuestros pasos por el camino de la paz. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Sirvamos al Señor con santidad todos nuestros días. Preces Cristo, reflejo de la gloria del Padre, nos ilumina con su palabra. Acudamos, pues, a Él diciendo, Rey de la gloria, escúchanos. Te bendecimos, Señor, Autor y Consumador de nuestra fe, porque de las tinieblas nos has trasladado a tu luz admirable. Rey de la gloria, escúchanos. Tú que abriste los ojos de los ciegos y diste oído a los sordos, aumenta nuestra fe. Rey de la gloria, escúchanos. Haz, Señor, que permanezcamos siempre en tu amor y que este amor nos guarde fraternalmente unidos. Rey de la gloria, escúchanos. Ayúdanos para que resistamos a la tentación, aguantemos en la tribulación y te demos gracias en la prosperidad. Rey de la gloria, escúchanos. Dejemos que el Espíritu de Dios que ha sido derramado en nuestros corazones se una a nuestro espíritu para aclamar. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. El Señor nos bendiga, nos guarde de todo mal y nos lleve a la vida eterna. Amén.